Lo que hemos estado pasando de que los pasó dando, usted se me da cuenta, una llorita del gobierno. Así es, así es, niña Toyita. Bueno, entonces con él ha estado pasando con la nixtamasa. Con la nixtamasa. Sí, que es el me mandó. Bueno, así pues la niña Toyita aquí nos está platicando cómo ha pasado, porque ya llevamos para ocho días que está lloviendo, ¿verdad? Sí. Entonces, estos ocho días pues a ustedes les ha servido lo que el gobierno dio, que fueron unas bolas de nixtamasa. Y pues a ustedes, pues como a todos, nos cayó como agua de mayo, dijimos nosotros, ¿verdad? Ajá, porque agradece bastante. Pero aquí no se les ha mojado adentro, porque aquí el corredor sí vemos que está mojado, ¿verdad? Sí, ahora le hemos puesto unas dos telas de mago, porque como allí nos faltaba tres piedritas de lámina y no los pudimos comprar. Eso estaba observando yo que así podemos, permiso, puedo pasar por aquí, este tiene bastante ahoyo la lámina y lo que hay de lámina. Y allí para allá tenemos plástico, pues este también, allí veo que se le ha hecho una bolsa con agua. Ajá, y aquí sí se le mojaba, don Betillo. Sí, ahí se mojaba. Ahí está bien mojado. Vino aquel y le puse un tono de agua más bueno ahí. Aquí solo la moneta tenía, ¿no? Porque corría el agua. Era una gran coladera de agua. Ajá, bastante serio, porque aquí pues peligroso, se cae ese poco de agua, pues se moja todo. Se moja aquí adentro, ¿no? Ajá. Para ratitos calma y a ratitos calma. Así que está bien serio, ¿verdad, niña Toyita? Sí, está bien serio, mire. Bueno, don Betillo, yo quería saber cómo tiene pensado usted si ya tiene el abono o ya tiene el abono. ¿Ya nos falta todavía? Sí, todavía nos falta. Ajá. Bueno, pues allí los amigos suscriptores, ustedes que tal vez han trabajado en el campo. Acerca, se le quiera, niña Toyita. Han trabajado en el campo y saben lo que es una preocupación cuando ya uno llega el día de sembrar y tiene que abonar, tiene que regar. A ver, uno no tiene. Ajá, y no tiene porque la milpa pues no es de solo sembrarla. A los 8 o 15 días es de echarle el abono. Porque ahorita, ahorita yo necesito un litro de veneno, que estaba viendo si me compraban aquella tunca, pero no hay algo que me la compre. Porque en verdad no tengo. Porque yo observo la tunca que todavía está algo pequeñona, va. Pero usted la quiere vender por la necesidad de que necesita un litro de veneno. ¿Cuánto vale un litro de veneno? Vale 5 dólares, digamos. Sí. 5.50. 5.50. 5.50 de Don Helga. Para el 8. Sí, para el 8. Para el 8. Para el 8. Ah, para el 8. Para el 8. Para el 8. No se hace el zapate deje peludo. Deje peludo, ajá. Deje peludo que echa una espina. Digamos, la garrable le queda el espinero uno en las manos. Ajá, sí. Ese veneno pues lo combate. Sí, no, no, es veneno. Yo he hecho la milpa grande y no limpio. Ajá. No deja que crezca la hierba, el chiquitinito y el vacate. Cuando han de haber oído las noticias, que dijeron que al gobierno, a para de estas personas les estuvo saliendo 300 damos. Ah, sí. Mire, yo lo que tenía en mi mente, le dije a él, si llegáramos a salir, le dije. Bendito Dios, porque de allí compro los productos para hacer mi milpa Pero como, no le salía abajo Es algo admirable, a mí me admira porque Don Betillo con la niña Toyeta Ellos se preocupan de que quieren hacer la milpa Y cuesta, porque yo sé que cuesta Ustedes solos, la milpa siempre pone mozo, Don Betillo Siempre Siempre se pone Y cuando no hay como pagar un mozo, él solito Yo solo le hice a la tapizca La tapizca solita yo le hice a las cuatro tareas Usted solo la hizo? Sí, yo lo hice Pero porque no había como pagar un mozo Sí, yo lo hice Ajá, porque cuesta bastante la tapizca Es que yo le voy a decir la realidad Es cosa que yo me gusta, que me hace falta el maízito A tener de solo agarrar Y ahí, si el conqué no lo tengo Pues aunque sea hierbita, yo corto y hago mi sopita Pero lo principal es el maíz El maíz Y eso es lo más necesario Pues el maíz Y como usted lo dijo allí en el inicio Pues ya lo están comprando Y el maíz, pues cuando uno lo vende, lo vende barato Pero cuando compra, lo compra caro Porque el arroz de maíz, ¿cómo lo están comprando ustedes? A cinco A cinco A cinco dólares el maíz, digamos que a veinte dólares el quintal Veinte dólares Y cuando uno lo va a vender a veinticinco el saco Sí Ajá, sale a trece dólares el quintal Pues mire, yo para qué les voy a decir Les voy a decir la verdad Yo cuando Dios hacía, porque el año, hubo un año que los dio la media manzana a Don Conce La hicimos, yo tenía como tres tuncos, los vendí y compramos lo que se ocupa en la tierra Vaya, gracias a Dios, entró mi maíz para acá Se acabó porque el tiempo se le llegó Volvimos a hacer milta y con maicito Pero yo una libre maíz De que la voy a vender de por lujo, no Que se termine Por necesidad Por necesidad El tiempo No me gusta vender el maíz, como le digo No Sí Porque lo principal es el agastito El que sea con sal Se come Uno echa la tortilla Y ahí ya con Sí Ajá Pues bastante complicado aquí la situación de la niña Toyita Por eso le pedimos a usted amigo suscriptor Que si usted pues tiene Tiene la voluntad y como decimos los alvareños Una mano en el corazón y la otra en el bolsillo ¿Verdad? Porque a veces aunque se quiera no se puede Pero si usted puede Dice no, ahí tengo No le hace que sean cinco dólares Como ustedes escucharon aquí Cinco cincuenta vale el litro de veneno La niña Toyita quiere vender una tunquita Que está bastante pequeña No tiene todavía la edad de venderla Pero ella por la necesidad quiere hacerlo Si usted tiene cinco dólares que usted puede gastarse No sé en un plato de comida que va a ser un ratitito Y si usted lo regala pues es una obra que Dios se la va a tener guardadita Y Dios se lo va a multiplicar Hoy es cuando puede hacerlo verdad Laura Exacto Ahorita es cuando puede ayudar a las familias Así como puede ver aquí esta familia necesitada Así como hay otras familias que también necesitan Así que pueden ahí pues Ahí ponerse la mano en el corazón Y ayudarle a las familias que se mueran Así es Hoy es cuando pues usted puede hacerlo No importa la cantidad Pues nosotros este con gusto A mí nada me pesa si me dicen Llevarle esto a la niña Toyita Venimos nuevamente pues Ahorita el camino pues Está complicado pero no es nada Para hacer una buena obra Porque a nosotros nos hubiera encantado Poder venir con manos llenas Pero venimos Y tenemos fe que primero Dios Vamos a regresar Y si vamos a traer este Algunas cositas Porque está complicado Sí Por allá niña Toyita Lo observé que andaba allí por la calle No sé si andaba haciendo algo ¿Sí? Miren Es una gallinita que Que salió gritando La vamos a comer No le traigo y le quiero quitar No, ya vean bastante ¿Por qué no la vamos a poner? Va que sí vestido Ah, pero ellos no vienen con tanto tiempo Arralen un pollo No niña Toyita No la queremos molestar No la queremos así de comer Ajá Ahí se ve que la voluntad es grande Fíjese Ajá Yo sé que la niña Toyita Pues no tiene Que digamos en abundancia Pero de la voluntad Es grande Sí ¿Qué puede decir Esteban? Si quiere pase para ahí Sí Cabal Pues ayer sí les a los amigos suscriptores Que aquí estamos en casa de niña Toyita Y se ve bastante la necesidad Y este Y decirles que Aunque no sea bastante Pero que apoyan ahí a la A Daniel Toyita Y al amigo Beto Porque la necesitan de verdad Sí Así es Así es, por ahí tenemos también a Daniela Y a la artillita David Sí Bueno pues yo solamente Quiero decirle a los amigos suscriptores que Que si tienen como Si quieren hacerlo y no saben como Que se comuniquen con uno de los del canal Y este Y que lo hagan si pueden porque lo necesitan Así es, si ellos especialmente quieren hacerlo con cualquiera de nosotros pues lo pueden hacer Pero también ahí creo que está el número del canal también para ahí con producción y también está lo que es la cuenta bancaria que creo que iba a aparecer y allí me imagino que puede hacer el depósito y puede poner el comentario también me imagino yo que para quien quiere que sea la ayuda Creo que allí está hasta el número de teléfono Donde se tiene que comunicar con una persona para verificar Que si Que si Cayó Se cumplió y todo y Ajá Pero Y también decirles pues que ya Ya la próxima semana este Pues primero Dios vamos a comenzar que Allí primero Dios y los amigos suscriptores pues Que ellos son los que van a Así Poner ahí el granito de arena y comenzaremos A repartir lo que es este las donaciones que Ellos hagan Así que por aquí vamos a continuar en el hogar de Don Betillo y la niña Toyeta Pues vamos a seguir platicando Acerca de lo que está pasando aquí porque Esto está pasando aquí y en muchos hogares más porque si Ustedes son observadores pues han visto las noticias y Gracias a Dios todavía Aquí la niña Toyeta vive bajo un techo Bastante molesto el techo Y pues pero Aquí yo sé que cuesta bastante Así que bueno muchachos vamos a ir despidiendo de este video Pero no nos cambie que regresamos con más de GoPlay Nos vemos hasta un próximo